Porque este lo merece, amén. ¿Puedes volver a nosotros a la barra? Por ella Dios, a la derecha. ¡Qué bien, hermano! ¡Dé a sus nombres! ¡Dé a sus nombres! ¡Oye Dios! ¡Qué bueno es alabar que lo baila! ¡Vamos a su nombre! ¡Qué bueno es alabar que lo baila! ¡Vamos a su nombre! ¡Qué bueno es alabar que lo baila! ¡Qué bueno es alabar que lo baila! ¡Vamos a su nombre! ¡Qué bueno es alabar que lo baila! ¡Vamos a su nombre! ¡A la derecha por la mañana! ¡Tú y se corran! ¡A la derecha por la mañana! ¡Tú y se corran! ¡Vamos a su nombre! ¡Vamos a la derecha por la mañana! ¡Qué bueno es alabar que lo baila! ¡Vamos a su nombre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! Gracias por ver el video.